Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Aquí les dejo una nueva novela. Espero que les guste. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal. Gracias por su apoyo. Signosis. El enemigo golpea tu pecho con una palma, tus órganos internos estallan, estás muriendo, tu cuerpo se recupera instantáneamente y se vuelve más fuerte. Te levantas por la mañana y vuelves a presionar el Seven Inhury Punch. Todos sus órganos internos están lesionados y se vuelve más fuerte de nuevo. Usted come una hierba venenosa desconocida, que es muy venenosa para su corazón, y su cuerpo continúa fortaleciéndose. Saltas del cráter, el magma y el veneno del fuego te matan instantáneamente, no estás muerto, estás hinchado y crees que es muy difícil querer morir. Y. Bai Dongling. Todo el daño que me han hecho solo me hará más fuerte. Capítulo 1 País de Namjuan. Junzou, Bai Chen. La escuela privada de Bai Jia escuchó el sonido de la lectura, pero bajo el sol en agosto, el sonido de la lectura era un poco débil, no tan fuerte como el sonido del conocimiento del árbol fuera de la ventana. Bai Dongling, que tiene 11 años, entrecerró los ojos, negó con la cabeza y siguió a Jinghe, su mente ya había volado más allá de las nubes. Estoy reencarnado, ¿verdad? No es una prenda para el alma, no es una prenda para el cuerpo, renace directamente en la casa de este Junzou Bai. Debería ser que el cuerpo del bebé sea demasiado frágil para soportar mi alma. No fue hasta hace unos días que poco a poco me adapté, rompí el misterio en el feto y desperté el recuerdo de la vida anterior. Como miembro del ejército de animales sociales, la vida anterior de Bai Dongling estuvo profundamente influenciada por las bendiciones. Junto con la experiencia de vida de un huérfano, estaba indefenso y tuvo que trabajar más duro para vivir con dignidad. El trabajo de alta intensidad eliminó la mayoría de las actividades de entretenimiento, y sólo la lectura pausada de novelas se convirtió en su único pasatiempo. Así que está muy familiarizado con el viaje. ¿Algo anda mal, no son todas engañosas las novelas que he leído durante más de 10 años? ¿Y las trampas? Bai Dongling cambió su mano para sostener su barbilla y suspiró. Sólo aquellos que han muerto una vez saben lo hermosa que es la vida. Después de salir del trabajo a altas horas de la noche en su vida anterior, murió de una fuerte luz blanca. El alma fue arrastrada a un espacio oscuro. Después de un largo tiempo de transporte, vio muchas imágenes increíbles y finalmente llegó a la reencarnación. Ese tipo de desesperación solitaria e impotente, nunca quiere repetirlo por segunda vez. Así que está extremadamente ansioso por tener todo tipo de dedos mágicos de oro, ya sea el anillo del abuelo o el sistema divertido. Mientras pueda hacerse más fuerte, no podrá morir más. Aunque puede vivir su vida cómodamente como un hombre en esta vida, realmente le teme a la muerte, incluso si es anciano. Este mundo no es un mundo antiguo ordinario, es un mundo con poderes extraordinarios. Con lo que actualmente entra en contacto, este es al menos un mundo de demonios, y cuán amplio es el mundo exterior no es algo que pueda entender ahora. En un mundo así, la vejez puede ser un lujo, sin mencionar que la familia Vay es un general hereditario en la ciudad, y casi todos los hijos de la familia Vay deben pasar por la batalla para matar al enemigo. Ve a la batalla para matar al enemigo, la mortaja de cuero del caballo. Una vez que se logran todos los logros, ¿cuántas personas realmente pueden sobrevivir hasta el final en el campo de batalla? Especialmente en este mundo con poderes extraordinarios, es un lugar común tomar el primer rango de generales enemigos. No es nada, es inútil pensar en ello. Sin trampas, todavía tengo conocimientos de vidas anteriores. ¿No es sólo un comienzo mortal? Entiendo el proceso. Una tarde, justo entre los pensamientos de mal humor de Bay Dunglin, se escabulló silenciosamente. Está bien, detengámonos aquí hoy, para estudiar. El caballero en el podio negó con la cabeza y salió de la escuela, se ha acostumbrado a la actuación de estos niños de la familia Vay. En sus palabras, se trata de un grupo de artistas marciales, con músculos en la cabeza. Pero también entiende que la mansión general siempre ha abogado por escritos débiles en asuntos militares. Si no fuera por el miedo a los generales analfabetos en el futuro, que arruinarían la reputación de la familia Vay, no gastarían mucho dinero para invitar ellos para dar conferencias. No tiene grandes exigencias para estos estudiantes, al menos puede leer y separar palabras, entender el arte de la guerra y no puede ser un general en una formación militar. Es casi lo mismo que un chico. Sin embargo, la plata es realmente fragante. Oh. Vamos a la escuela. Viejo 8, 11, vayamos al campo de artes marciales para ver el entrenamiento de artes marciales, ¿de acuerdo? Vayan, vayan, vayan juntos. Shia o Shisan, ¿no vendrás con nosotros? Ya no voy, tengo que volver al patio para dar de comer a los pájaros. Vay Donglin se frotó los ojos, como si acabara de despertar, hizo un gesto con la mano al grupo de niños frente a él y los alejó. ¿De qué sirve simplemente mirarlo? Todavía era joven y no podía practicar artes marciales. Con esta habilidad es mejor volver atrás y cuidar bien el pájaro del segundo hermano, espero que esta vez el segundo hermano regrese de la secta y me dé algunas sorpresas. Pensando en su segundo hermano mayor, el espíritu de Vay Donglin llegó en un instante, pero creció escuchando la leyenda del segundo hermano mayor, y el talentoso hermano mayor ha entrado en la secta de los monjes, y sigue siendo la secta de los diez primeros en Nanyuan. Reino. El país de Nanyuan tiene un vasto territorio y una población de más de mil millones. No es menos que un gran país en el mundo anterior. Deben ser las diez primeras sectas deben ser muy fuertes. La familia Vay puede resistir durante mil años, y ciertamente no es simple. Las enseñanzas en el campo de las artes marciales pueden no ser la capacidad de la familia Vay para presionar la caja. Como mi hijo maestro, estas cosas serán expuestas tarde o temprano. La familia Vay se ha desarrollado durante miles de años y, naturalmente, su población es bastante grande. No solo la línea principal de personas vive en la mansión de este general, muchos discípulos de la rama también viven aquí. Los hijos de la familia Vay que heredaron el título de general son la línea principal, y el resto son los ramales. Aunque hay una rama principal, no hay diferencia entre inferioridad e inferioridad, después de todo, la sangre en el cuerpo no se puede fingir, y es mi propia familia. El padre de Baidonglin es el actual general de Zengu, Baili, un hombre que reprimió a los países del sur. La madre de Baidonglin en esta vida nació humilde, era una señora, es decir, la doncella de la dote de su tía. Aunque es una sirvienta, la dama que creció junta la considera una hermana. Desafortunadamente, debido a su físico débil y nunca practicó artes marciales, después de dar a luz a Baidonglin, murió al dar a luz. En la mansión de este general, no hay un puente de sangre de perro en las novelas de vidas anteriores, y no hay sirvientes malvados que hagan el mal. Por el contrario, Ucan su punto como lo trata con respeto. No hay hermanos ni hermanas que lo intimiden, pero como es el más joven y no tiene madre desde que era niño, todos le muestran amor. La señora lo trata como a su propio hijo. ¿No soy yo la plantilla de protagonista? ¿Es un traje de dragón? No hay un dedo de oro, y no hay un entorno de vida cruel, por lo que Baidonglin una vez sospechó que era un callejón sin salida. Más tarde, conoció al protagonista del destino, regaló experiencia, regaló beneficios y terminó después de recibir el box-lunch. Cuanto más lo pienso, más siento que mi futuro es sombrío, debo ponerme en contacto con la cultivación lo antes posible, y tengo que confiar en mis propios esfuerzos sin dedos de oro. Es una pena que la familia Baid estipule que sólo se pueden practicar artes marciales a los dieciséis años. La única forma de conseguir que el segundo hermano ayude, las diez principales sectas, es imposible limitar la edad de las artes marciales. El segundo hermano fue recogido por un viejo taoísta cuando tenía seis años. Entonces, en este momento, lo único que puedo hacer es criar el pájaro de mi segundo hermano. Por el bien de miergo trabajo en la crianza de pájaros, ¿debería ser razonable regalar diez libros y ocho trucos de magia? El camino de la trascendencia es tan difícil, sin un guía sería difícil llegar al mundo. Pase lo que pase, no renunciará a la búsqueda de la trascendencia. Sólo aquellos que controlan el poder pueden controlar su propio destino. No quiere estar inactivo en esta vida, quiere controlar su propio destino. Morí inexplicablemente en mi vida anterior, pero tengo que vivir con claridad en esta vida. Bay Donglin salió de la escuela privada y se subió directamente al carruaje estacionado en la puerta. La mansión de la familia Bay ocupa un área muy grande y se necesitan carruajes tirados por caballos para viajar entre los distintos patios. Ve con mi tía. Buen decimotercer maestro, siéntete firmemente. Bay Donglin salió del carruaje, y había un sirviente esperando durante mucho tiempo detrás de la puerta, y abrió la puerta rápidamente. Joven maestro trece, estás aquí, la señora te está esperando en el aviario. O ya veo. No hay necesidad de marcar el camino, si un pabilión, que ha venido a mi memoria tantas veces, es muy familiar. Llegué a un pasillo lateral en un automóvil ligero. Este pasillo lateral no es muy grande y los edificios en el interior son muy raros. Es más una variedad de flores y plantas exóticas, colinas artificiales y árboles verdes, pero es como un jardín. A diferencia de los jardines ordinarios, esta sala lateral se encuentra a lo largo de la pared exterior y todo el cielo está cubierto por una especie de red de metal. Con la tecnología de fabricación de este mundo, esta red de hierro es costosa de construir. Se puede ver que esta tía está mimando al segundo hermano, incluso si el segundo hermano rara vez regresa una vez en dos o tres años, este aviario todavía está bien organizado. Vienes al este, ven aquí y prueba este pastel de King Zhou. La hermosa mujer en el pabellón vio a Bai Donglin, sus ojos se iluminaron, se levantó para encontrarse con él, lo tomó por los hombros y le apretó la cara. Madre, ya no soy un niño. Bai Donglin suspiró con cara de amargura. Después de todo, el alma es de Benson y es muy resistente a este tipo de intimidad. Hija, ¿qué clase de suegra se llama madre? Sí madre. Bai Donglin tenía un rostro serio, se golpeó el pecho izquierdo con el puño derecho y lo saludó. Niño maloriente, ven a acompañar a tu madre a hablar. Desde que tu segundo hermano entró en la secta, tu hermana mayor, la niña muerta que no es obediente, también se ha casado. Mi pabellón Ciyun se ha vuelto más desierto. Afortunadamente, Donglin, tú a menudo vengo a acompañarte. Y... la dama mayor de la familia Gabay tenía un hijo y una hija. La hija mayor se había casado en el palacio hace ocho años. Ella es la princesa heredera actual. El segundo hijo también se unió a la secta a la edad de seis años. El palacio imperial tiene reglas estrictas y, como princesa, es raro volver para salvar un beso una vez cada uno o dos años. El segundo hermano está obsesionado con la inmortalidad y está obsesionado con la práctica. La última vez que volví a casa fue hace tres años, y este aviario también se construyó en ese momento. Ahora solo Bai Donglin está con ella, y Bai Donglin también es quien la crió, que se puede decir que es suya. Después de comer pasteles, beber té y volver a hacer los deberes, Bai Donglin recordó el negocio. Madre, voy a cuidar de esos pequeños. Al verlos gorjear, debo tener hambre. Estas cosas se pueden entregar a los subordinados, no es necesario que lo haga usted mismo. Eso no funcionará, estos pájaros son los favoritos del segundo hermano, y reconocen el nacimiento, y la mayoría de la gente no puede alimentarlos. Estas aves están relacionadas con su propio futuro y se pueden cuidar. Envió a la tía fuera del aviario, Bai Donglin tomó a algunos sirvientes, y los sirvientes llevaron varios alimentos para pájaros en sus manos. Hay no menos de 100 especies de aves en el aviario, y tomó media hora alimentarlas una por una. En la línea más interna, hay una jaula de pájaros separada con algunas aves de presa adentro. Estás esperando afuera, las esculturas de nieve son feroces por naturaleza. A excepción de mi segundo hermano y yo, que crecimos con ellas desde la infancia, todos los que se acerquen serán atacados. Buen maestro 13. Los pequeños sirvientes miraron la jaula con temor, asintieron respetuosamente y dieron un paso atrás. Mencionó una caja de carne cruda, Bai Donglin abrió la puerta de hierro y entró de lado. Xiao Bai. Xiao Wei. Xiao Wei. Sal a comer. Oye. Qué extraño, tan pronto como aparecía antes, los tres chicos se apresuraron como perros esquimales, ¿por qué no hay movimiento hoy? Los días de semana, iré al aviario cada dos o tres días. Incluso si no hay tiempo para alimentar a otras aves, estas esculturas de nieve se alimentan solas. Los sirvientes de las aves de afuera pueden hacerlo por ellos, pero aquí solo puedes venir por ti mismo. Bai Donglin vertió la carne cruda en el suelo y miró a su alrededor para encontrarla. Podría ser que se escondió y puso huevos. Xiao Wei. ¿Qué huevo le pones a un águila macho? Sal. En este momento, una sombra gris cayó del árbol distante, tan rápido como un rayo. Bai Donglin inconscientemente levantó la mano para bloquearlo, y al momento siguiente llegó un dolor agudo. Xiao Wei. Soy yo, ¿estás loco? Bai Donglin rodó al suelo, evitando el segundo ataque del águila gigante, la sangre fluyó por ambas manos y brazos, y los huesos eran profundamente visibles. Bestia de pelo plano. Lobo de ojos blancos. Te ha estado alimentando durante tantos años. Bai Donglin gritó, sonriendo de dolor. La escultura de nieve Xiao Wei se detuvo para saltar y se detuvo en la rocalla en la distancia. Las otras dos esculturas de nieve también volaron, ambas inclinando la cabeza para mirar a Bai Donglin. Como confirmando algo, pero no estoy seguro. La escultura de nieve no se atacará a sí mismo sin ninguna razón. Nunca ha sucedido en mi memoria. Debería ser su propia razón. ¿Es esa la razón por la que desperté el recuerdo de mi vida anterior? ¿El aura es diferente? ¿O es el comportamiento? Cuando he estado en contacto con tanta gente estos días, nadie puede ver mi anomalía. La intuición animal es realmente aterradora. Especialmente este tipo de animales que se llevan bien día y noche pueden percibir cualquier cambio. Bai Donglin ha estado inmerso en novelas en su vida anterior durante más de 10 años, ¿qué tipo de trucos cerebrales no se han visto? Lo adiviné en un instante. Uh, ¿por qué ya no me duele la mano? Bai Donglin volvió a sus sentidos y vio donde había heridas en sus brazos. Limpió la sangre en su brazo, dejando al descubierto la piel intacta, blanca y tierna como antes, sin cicatrices. ¿Alucinaciones? No existe, el dolor agudo en este momento es tan real, y la sangre en su mano también confirmó que estaba herido en ese momento. ¿Tiempo atrás? ¿Reinicio de la línea mundial? No es así. Si no me equivoco, deberían ser superpoderes como acelerar la regeneración. Es como una regeneración super rápida como Wolverine y The Apple. Bai Donglin se puso de pie con emoción, aquí viene, viene. Así es como vino el dedo dorado de pensar en ello. Puede estar bastante seguro de que este tipo de habilidad no está disponible antes de que la memoria despierte. Aunque es un joven maestro, es atendido por sirvientes cuando entra y sale, pero es imposible no tener golpes ni golpes desde que era joven. Es decir, esta habilidad es traída por mi alma, y no es hasta que el cuerpo se adapta al alma que comienza a mostrar las características de una regeneración acelerada. Resulta que el método de apertura es incorrecto. Es una lástima que google a www.woukansu.com. ¿Qué hay del comienzo de la corriente mortal? Bai Donglin se frotó las manos con entusiasmo. Con esta habilidad para salvar vidas, la sensación de crisis en su corazón finalmente disminuyó un poco. No se puede hinchar. El desarrollo miserable y discreto es el rey. Bai Donglin limpia su estado de ánimo y se asegura de que los demás no puedan ver sus cambios emocionales. El secreto de Golden Finger nunca debe ser conocido por la segunda persona. Entiende la verdad el crimen si no quieres ser un conejillo de indias, no expongas tus anormalidades. Limpió las manchas de sangre en el estanque junto a él, arregló su ropa y salió con ligereza. En este momento, sólo quería volver a su pequeño patio rápidamente para estudiar sus superpoderes, y ni siquiera miró las tres esculturas de nieve en la rocalla. ¿Alimenta a los pájaros? Alimenta a un pájaro. Salió de la pajarera rápidamente y miró al niño que esperaba afuera con indiferencia. Dile a mi tía que voy a volver. Está bien, maestro trece. Después de pensarlo, todavía no voy a ver a la tía. La ropa estaba atrapada y rasgada. La dama de esta familia Bai no es una persona común, e inevitablemente será vista. Para evitar giros y vueltas, es mejor irse sin despedirse. Después de todo, puedo reunirme en ambos extremos en tres días, así que no pienso mucho en eso. Lo más importante ahora son los cambios en mi cuerpo. Esta es la capital para establecerse en este mundo en el futuro de esta ola depende si comer comida aromática y picante o comer chanjankai. Además, hay una vaga sensación en su corazón de que esta superpotencia no se trata sólo de acelerar la regeneración. Salió del pabellón Ziyun y subió al carruaje. De vuelta con King Yoush y Aozhu. Te sientas firmemente en el decimotercer maestro. King Yoush y Aozhu está respaldado por Xiaowisan, y el patio no es grande ni pequeño, y el área circundante está llena de pinos longevos de hoja perene. Los edificios más cercanos están a uno o doscientos metros de aquí, tranquilos y remotos, pero a Baidonglin le gusta mucho. Esto también es lo único que le dejó su madre, a quien nunca ha conocido. Envió el viejo sirviente, Baidonglin caminó rápidamente hacia la puerta pisando el camino de piedra azul. Después de echar un vistazo a las pocas marcas que dejó, no hubo cambios y la puerta se abrió con tranquilidad. Cuando llegas por primera vez a este mundo, siempre es bueno tener cuidado, simplemente tienes una sensación de crisis más fuerte. No había nadie en el patio. El día en que despertó el recuerdo de su vida anterior, Baidonglin echó a algunas doncellas y sirvientes. Estoy acostumbrado a estar solo en mi vida anterior y me preocupa que algunos de mis hábitos y comportamientos anteriores me causen problemas innecesarios. Tampoco se siente cómodo con estas doncellas y sirvientes, puede ser que haya visto demasiadas conspiraciones e intrigas en su vida anterior. Es correcto, por lo que es conveniente probar el truco usted mismo. Baidonglin fue al dormitorio y sacó una daga enfundada debajo de la almohada. La daga es una funda de oro con algunas gemas salpicadas, lo cual es muy hermoso. Baidonglin sacó la daga con una ligera fuerza. Esta daga es un regalo por su undécimo cumpleaños de su hermana mayor. Sacó el pañuelo, se lo mordió en la boca, sus ojos se condensaron y un cuchillo afilado le atravesó la palma de la mano izquierda. Un Baidonglin resopló, su rostro estaba dolorido y sudoroso. Apretó los dientes y sacó la daga, la sangre le salpicó la cara. Nada de esto lo distrajo, sus ojos estaban fijos en la palma de su mano. Vi que la sangre en la palma de mi mano se detuvo instantáneamente, y en un abrir y cerrar de ojos, la herida estaba completamente curada. Limpió las manchas de sangre, sin dejar cicatrices en las palmas. Realmente es verdad. No era una ilusión en el aviario en este momento, ni fue accidental. Realmente desperté esta habilidad especial. Es a este momento, el corazón colgante de Baidonglin no se soltó. ¿Cuál es el principio de esta habilidad? No es como un sistema, no hay sonido. ¿Qué consume esta habilidad? ¿Obedece la ley de conservación de la energía? Baidonglin saltó, no sintió ninguna debilidad en su cuerpo, no debería consumir su propia energía. Pero no es seguro, si estuviera quemando a Yangzhou, no lo sentiría. Ambas manos se lastimaron dos veces. Es posible que otras partes del cuerpo carezcan de esta habilidad. Lo hice como pensaba, me quité los pantalones y me senté en la silla, mordiendo el pañuelo. La luz fría brilló, y en un instante se abrieron dos agujeros de sangre en los dos muslos. De todos modos, hay que probarlos. Es mejor tener el dolor dos veces que una vez. Al igual que ambas manos, las heridas de ambas piernas se han curado antes de que salga el dolor esta vez. Los siguientes son los órganos internos. Baidonglin se quitó la ropa y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo con una cara seria. Esto no es como las extremidades, podría poner en peligro la vida, aunque ya está casi 100% seguro. Baidonglin vaciló y movió la raga colocada en su corazón hacia su espalda. Tengo mucho miedo a la muerte y a los murmullos. Ni siquiera me atrevo a apostar si la probabilidad es inferior al 1%. Esto no es miedo a la muerte, esto es Shenjong. De todos modos, hay dos riñones y más de ellos son inútiles, así que usemos uno para el experimento. Con los ojos cerrados y las manos apretadas con fuerza, la afilada daga penetró instantáneamente en el riñón derecho. Como era de esperar, la herida sanó en el momento en que se sacó la daga. Justo cuando Baidonglin hizo un gesto con la daga, listo para continuar. Una luz colorida brilló en su alma y un mensaje vino a su mente. Baidonglin hizo una pausa con su brazo levantado, sus ojos destellaron a través de Ming Wu, dejó su daga y detuvo este comportamiento sangriento. Así es. Baidonglin se levantó lentamente, con las manos en la espalda, caminando paso a paso hacia el patio, mirando hacia el cielo nocturno ya oscuro, la galaxia está brillando. Apretó los labios con fuerza, quería reír, pero se contuvo. Si el cielo no da luz, vendré hacia el este, y los cielos y los mundos son como una larga noche. La cima de lo inmortal, orgulloso del mundo. Habrá el cielo si vengo al este. Ja ja ja. Baidonglin ha hecho todo lo posible por no reír a carcajadas, pero es una lástima que todavía no pueda reprimirse. Porque la sorpresa que le dio este dedo dorado es realmente demasiado grande. El mensaje que surgió de la mente subconsciente fue muy corto, solo dos oraciones. Inmortal e inmortal. Absorber cualquier daño conceptual y fortalecerse. La sensación de crisis en el corazón de Baidonglin ha sido sofocada en su mayor parte, todavía no se ha inflado por completo. Porque sabe que, en el mejor de los casos, es pseudo-invencible, o del tipo que solo puede pararse y ser golpeado. No hay invencibilidad real, al menos él no lo es. Basado en su cerebro, pensó en dos formas de lidiar con sí mismo. Usó ataques más allá de su capacidad para continuar destruyéndolo, y una vez que resucitara, se convertiría en nada. Su límite de habilidad es que la absorción del daño no puede exceder su propio límite superior, lo que significa que no puede ser asesinado por un pico, de lo contrario, solo puede resucitar en su lugar y no puede absorber el daño para volverse más fuerte. Y es decir, no puede ser eliminado por un pico, la tasa de conversión de este daño no es del 100% y cuánto se debe averiguar lentamente. El segundo método es aún más simple, utilizando directamente el tipo de prohibición de tiempo-espacio. Es posible que otras prohibiciones no funcionen, pero el tipo espacio-tiempo es definitivamente posible. Una vez que el espacio-tiempo está congelado, no puedes morir si quieres. Incluso sus transeúntes ordinarios y ordinarios pueden idear dos métodos de sujeción. Hay tantos hombres grandes en los cielos y en los mundos, ¿no son todavía ingeniosos? Si se hincha, puede estar peor que la vida. El desarrollo discreto es el rey. Mi habilidad debe mantenerse en secreto, no importa cuán fuerte sea, si todos la conocen, la gente siempre encontrará una manera de refrenarla. Lo desconocido es lo más aterrador. Solo puede exponer una pequeña capacidad de recuperación como máximo, solo úsela para cubrir los ojos y los oídos de las personas. Ellos pensaban que yo estaba en el segundo piso, y ellos estaban en el quinto piso, pero de hecho yo estaba en el mil un piso. Viejo Millekake. Con el cuerpo inmortal, no hay necesidad de preocuparse por el problema del entrenamiento de artes marciales paralizantes. El segundo hermano no sabe cuánto tiempo tardará en regresar. Con una habilidad tan fuerte, sería una pena no hacer un buen uso de la poderosa. Según el segundo hermano, los discípulos de la secta Dathons fueron entrenados en el útero usando métodos secretos. Estos bebés a menudo nacen con talentos inusuales e incluso despiertan físicos especiales. El segundo hermano es el físico de Sword Art Brickness, el verdadero genio del Kendo. Es por eso que fue llevado al entrenamiento de la secta desde que era joven. La gente común como él solo puede practicar algunas artes marciales comunes después de haber madurado. Una es artes marciales y la otra es shiuxian. Los estilos de pintura son diferentes, es una diferencia del mundo real. La verdadera ley de las hadas solo se encuentra en la secta, e incluso la familia real en el mundo común no la tiene. Yo, antes de hoy, puede que solo pueda arrastrarme en el mundo mundano por el resto de mi vida, y luego morir de viejo. Pero es diferente ahora. Vaidonglin apretó los puños, sus ojos serios. «No es su desperdicio, no puedes salir adelante sin hacer trampa», preguntó Shiuxian. «De hecho, la realidad es tan cruel. Él era un asalariado ordinario en su vida anterior. Con un salario escaso, estaba exhausto y torturado por las bendiciones. Ni siquiera se atrevió a responderle a su jefe. ¿Por qué tendrás éxito después de cruzar? Estos otros mundos son a menudo cientos de veces más grandes que Bluestar, y la civilización se ha desarrollado durante millones de años. Sin dedos de oro, solo una estrella azul común quiere pisar un mundo así bajo sus pies. ¿Es lógico? Vaidonglin no tiene muchas ventajas, pero aún se conoce a sí mismo. Antes de despertar su habilidad, no tenía muchas expectativas para el futuro, incluso con la ayuda de su segundo hermano. No es más que autodesprecio hablar sobre el comienzo del flujo mortal. Pero ahora es diferente. No es sólo este mundo. La experiencia del espacio oscuro le hizo comprender que este mundo no es el único. Vaidonglin regresó a la habitación, limpió las manchas de sangre y abrió la ventana para disipar el olor a sangre. Se acostó en la cama y se quedó dormido. El día siguiente. King Yoshiaofu. Tan pronto como salió el sol, Vaidonglin se levantó temprano. Estaba pulcramente vestida, y una pasta de dientes hecha de un cuento para zapatos y sal gruesa se pegó con ramitas de sauce, y me enjuagué brevemente. Traiga una pila de billetes de plata que se han guardado a lo largo de los años, hay miles de tiles. Es el dinero anual de año nuevo, el dinero mensual y las recompensas de los ancianos. Todavía era joven, y no había empezado a gastar tiempo y vino, y se quedaba en la casa de los Baid todos los días, por lo que ahorró el dinero. Estas son todas sus posesiones. Pero lo que tiene que hacer hoy, mientras se pueda hacer, se gastará el dinero, no le interesan estas cosas amarillas y blancas, es una herramienta muy útil. El hijo de la familia rica es tan testarudo. Cerró la puerta del patio, y no hizo más marcas. En este mundo mundano, no hay nada que pueda amenazarlo ahora. Esta confianza sigue ahí. Primero fui al comedor para desayunar. En el pasado, las criadas lo enviaban a Kimyoush y a Ozu, pero ahora tengo que ahuyentar a la gente y comerlo yo mismo. Hay muchos niños en la familia Bai y todos son practicantes de artes marciales. Por lo tanto, este comedor ofrece un suministro ilimitado desde la mañana hasta la noche, y puede comer comidas calientes en cualquier momento. Afortunadamente, la familia Bai tienen fuerte origen familiar. La mitad de Yunzhou se apellida Bai. Este gasto aún no se considera. Después de comer, encontró un carruaje en la puerta y corrió directamente a la escuela privada. Dado que ha decidido empezar con las artes marciales, naturalmente ya no puede dedicar tiempo a aprender los caracteres chinos. Los personajes de este mundo también son personajes cuadrados como la vida anterior, y es obvio que también evolucionaron a partir de jeroglíficos. Y es similar a Shiaozuan en la vida anterior. No le sorprende esto, después de todo, los jeroglíficos son símbolos abstractos de todas las cosas de la naturaleza. Los otros lugares en los dos mundos pueden ser muy diferentes, pero el mundo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el viento, el agua, el fuego, el trueno y la lluvia son todos iguales en naturaleza. Entonces, las palabras de los dos mundos son algo similares, lo cual es razonable. En su vida anterior, estudió arqueología en una especialización impopular y tuvo una investigación profunda sobre Shiaozuan. Además, también he estudiado en colegios privados durante cuatro o cinco años en esta vida, por el contrario, he dominado por completo las palabras de este mundo. Cuando llegué a la escuela privada, Bai Donglin fue directamente al patio de la maestra. En ese momento, mi esposo debería haber estado practicando caligrafía. Señor, el estudiante tiene algo que ver en el este. Bai Donglin llamó a la puerta y se quedó afuera respetuosamente. Se dice que este caballero también es un hijo noble, ganó un ginshi y ha sido funcionario durante algunos años. Desafortunadamente, hubo un problema con la codicia por el dinero. Aceptó sobornos y fue despedido de su cargo. Debido a la cortesía de su maestro, ingresó a esta casa blanca y encontró un trabajo de medio tiempo como maestro. Aunque Bai Donglin no se resfría por él, el mundo también presta atención a respetar a los maestros y respetar la moral, y él todavía necesita hacer un trabajo superficial. El joven maestro trece vino a ver al anciano tan temprano, ¿por qué? Wu Kinglian le dio la bienvenida a Bai Donglin muy cortésmente. Aunque era una relación maestro-alumno, no se atrevió a hacer una declaración. Otros son los amos de la familia Bai, él es sólo un trabajador a tiempo parcial. Los dos estaban sentados en la sala de estar y Bai Donglin fue directamente al tema. Señor, el estudiante ha dominado el texto divino de manera competente y le gustaría realizar la evaluación de finalización con anticipación. La gente en este mundo llama a este tipo de escritura-escritura divina, que se dice que es una escritura creada por dioses en el cielo y luego enseñada a los mortales. Oh, el joven maestro trece sólo tiene doce años en invierno, ¿verdad? Normalmente, la evaluación sólo se realiza cuando tienen catorce años. Hay que evaluarlo de antemano, esto, Wu Kinglian quería decir algo y se detuvo. Después de tantos años, no todos los niños de la familia Bai pudieron dominar completamente la literatura divina. Después de todo, siempre hay idiotas que no pueden aprender a la edad de catorce años. Pero eso también fue después de los catorce años. Si dejas ir a alguien antes de tiempo, estaría bien aprender, pero si se deja ir a un analfabeto, tendrá mala suerte si se lo investiga desde arriba. Aún comprende a estos trece jóvenes maestros, no es un genio y no parece haber dominado la literatura divina. Por favor, haga el examen, señor, si los estudiantes no son buenos para aprender habilidades, naturalmente no se atreven a mencionar la graduación. Bai Donglin se puso de pie, arqueó las manos y entregó doscientos tiles de efectivo. Los ojos de Wu Kinglian se iluminaron, extendió la mano y tomó el billete. Tienes que saber que cinco tiles de plata son suficientes para que una familia de tres gaste un año, y su salario anual es de aproximadamente esta cantidad. Bueno, ya que el joven maestro trece persiste, por favor espere a que el anciano se prepare. Después de terminar de hablar, se levantó y entró en el estudio, sacó pluma, tinta, papel, piedra de entintar y algunos libros. La evaluación se divide en lectura, comprensión auditiva y escritura. Lea primero este buen volterado. Ji Wenlu describe algunos dioses y fantasmas y cosas extrañas. El texto completo es sólo de cuatro a cinco mil palabras, pero contiene casi todos los escritos divinos, que no se pueden utilizar mejor para la evaluación. Parece que Wu Kinglian ha cosechado los beneficios, pero aún no se atreve a soltar el agua. Bai Donglin se siente confiado, toma el libro con indiferencia y lo lee con elocuencia. Le tomó un tiempo leerlo palabra por palabra. Lo siguiente es escuchar y escribir. Wu Kinglian sacó otro libro, dijo una oración, Bai Donglin escribió una oración en el papel blanco y no se detuvo hasta que hubo escrito dos o tres mil palabras. Sí, sí, parece que el joven maestro trece de hecho ha dominado la escritura divina. Wu Kinglian lo revisó cuidadosamente y descubrió que no sólo no había ningún error, sino que la escritura también era vigorosa y poderosa. Era obvio que había trabajado duro para practicar la caligrafía. Dado que el joven maestro trece ha pasado el examen, el anciano se reportará a la oficina de asuntos internos más tarde. De ahora en adelante, joven maestro, no es necesario que vengas a la escuela privada. Wu Kinglian sonrió y asintió con la cabeza, ahora este dinero es digno de tranquilidad. Señor Lau. Bai Donglin arqueó las manos y se subió al carruaje. Este es un asunto trivial al principio, no hay necesidad de molestarse, lo siguiente es importante. Ve al salón de artes marciales Hussi. Está bien. Lord Shishan, siéntese. Además de las artes marciales propias de la familia Bai, si quieres aprender artes marciales en Bai Chen, sólo puedes unirte a las distintas bandas de Bai Chen o gastar dinero para aprender artes marciales. Aunque unirse a la pandilla puede aprender algunas artes marciales de forma gratuita, no hay libertad personal, y las personas que se unen a estas pequeñas pandillas en su capacidad no se atreven a aceptarlo. También puedes ir a la tienda o al mercado negro para comprar algunos trucos de artes marciales de bajo nivel. Come es una lástima que ahora sea un laico, ni siquiera conoce los puntos de acupuntura del cuerpo humano y el autoestudio no es realista. Después de pensarlo, el gimnasio de artes marciales me conviene, sólo gasta dinero. La sala de artes marciales es un lugar para reconocer dinero pero no personas, y también es conveniente mantener su identidad en secreto. Aunque sólo puede aprender algunas artes marciales básicas, ahora es suficiente para él. Su mente todavía está en el segundo hermano y las artes marciales de la familia Bai. Ahora contacta con las artes marciales con anticipación, sólo para sentar una base sólida. Sólo espera a que vuelva mi segundo hermano, mis diversos planes se pueden implementar. Décimo tercer señor, el salón de artes marciales Jussi está aquí. El museo de artes marciales de Jussi es el museo de artes marciales más grande de Baichen. Hay ocho hombres corpulentos vestidos de negro parados en la puerta, con músculos abultados y sienes ligeramente levantadas, todos deberían haber practicado habilidades externas. Se puede escuchar un zumbido desde la distancia, y Bai Donglin asintió levemente. Se ve bien. Envió el novio, y se acercó solo. Explicó sus intenciones y fue conducido por un hombre de negro. Sólo entonces Bai Donglin vio que los dos grandes personajes blancos Jussi todavía están escritos en la espalda de estos grandes. Después de salir por un tiempo, lo llevaron a un pasillo lateral, y una criada sirvió té y pasteles. Hijo mío, espera un momento. El propietario del museo llevará a los aprendices para los ejercicios matutinos. Hemos enviado a alguien para que te notifique. El propietario del museo llegará más tarde. El hombre vestido de negro implinó la mano cortésmente, no se atrevería a descuidarlo porque la otra parte era un niño. La ropa, el temperamento y los modales de la otra parte, cualquiera que no sea ciego puede decir que esta no es una persona común. Bai Donglin asintió levemente mientras sostenía la taza de té. Todavía tiene alta paciencia. Esperó menos de la mitad de la hora del té. Un hombre de mediana edad con un físico fuerte entró con algunos jóvenes. Al ver a Bai Donglin que estaba probando té, Yuan Tao sólo sintió que se le iluminaban los ojos, ¡qué joven tan elegante y guapo! Dio un paso adelante en dos pasos, apretando los puños con ambas manos y dijo. En Xi a Yuan Tao, el maestro contemporáneo del Museo de Artes Marciales Jussi, no sé cómo se llama el hijo. Bai Donglin se levantó para ver el saludo y dijo cortésmente. El maestro de Yuan Yuan es educado. Después de dar la orden de venir al este, ha oído hablar del nombre del Salón de Artes Marciales Jussi durante mucho tiempo, y vino aquí para aprender algunas artes marciales básicas. Este Yuan Tao es una persona decidida y decidida a primera vista, por lo que Bai Donglin no quiere garabatear y cortar directamente en el tema. Ja ja ja, deja que el hijo pase el premio. Pero el hijo vino a nuestro gimnasio de artes marciales para aprender artes marciales básicas, luego vino al lugar correcto. Aunque nuestro Salón de Artes Marciales no tiene artes marciales avanzadas, pero las artes marciales básicas son definitivamente una de las mejores en Baichen. Cuando se trata de artes marciales básicas, Yuan Tao parece muy confiado, esta es de hecho la habilidad de limpieza del gimnasio de artes marciales Jussi, ocupando el primer lugar entre todos los gimnasios de artes marciales en Junzhou. Es superado solo por unas pocas sectas Jiangu conocidas y la familia Bai, razón por la cual Bai Donglin lo eligió. Bai Donglin no dijo tonterías y sacó directamente una gran cantidad de billetes de plata y los puso sobre la mesa, miró a Yuan Tao y dijo. Maestro Yuan Yuan, aquí hay cinco mil tiles de plata. Solo tengo una solicitud. Me enseñará sus artes marciales básicas en un mes. La expresión de Yuan Tao se movió, pero no esperaba que esto hiciera a Donglai tan audaz y feliz, y sus disparos también fueron generosos. La gente común viene a practicar artes marciales, eligiendo un entrenamiento de artes marciales ordinario, solo 50 tiles de plata. Después de todo, las artes marciales básicas no son preciosas, lo que es más caro es la recocción secreta y los materiales medicinales que la combinan. Este pequeño maestro tiene cinco mil tiles con un movimiento de su mano, que puede ser utilizado por una familia ordinaria de tres durante mil años. Los discípulos que estaban detrás de Yuan Tao miraron los billetes de banco en la mesa con expresiones de envidia. ¿Es esto el aburrimiento de los ricos? Lingong Xi es realmente una persona refrescante. En ese caso, personalmente enseñaré las artes marciales del maestro en el próximo mes, y dejaré que el maestro aprenda todas las artes marciales básicas en la sala de artes marciales. El dinero puede mover la mente, si tienes dinero, no eres un bastardo. Yuan Tao fue aún más educado frente al billete de banco. Con un negocio familiar tan grande, miles de personas comen con él y nunca tiene demasiado dinero. Por lo general, enseña artes marciales con unos pocos discípulos. Es un ayuntamiento, y generalmente no dispara fácilmente. Solo cuando está de buen humor, lleva a todos a hacer ejercicios matutinos. 5.000 tiles de plata son dignos de él personalmente, y solo se trata de enseñar algunas artes marciales básicas. Después de hablar, Yuan Tao recogió los recibos de efectivo y dispuso que varios discípulos fueran al patio delantero para enseñar a los estudiantes. Llevó a Baidonglin al patio trasero y le presentó el Museo de Artes Marciales Jussi mientras caminaba. Resulta que no solo tiene un gimnasio de artes marciales, también tiene una escolta y también cobra tarifas de protección por vigilar lugares. A Baidonglin no le importaban estos, solo vino a aprender artes marciales. En el patio trasero, Yuan Tao sacó algunos libros, un dibujo y un modelo de figura de madera uno a uno. Lin dijo, Ya que no tienes ningún conocimiento de artes marciales, comencemos con los puntos de acupuntura más básicos del cuerpo humano, los ocho canales del extraño meridiano. Yuan Tao extendió el dibujo, dibujando varias figuras humanas en él, densamente marcadas con texto, meridianos impares, ocho meridianos, puntos de acupuntura, tendones, músculos esqueléticos, órganos internos, etc. Baidonglin me abrió los ojos, no esperaba que este mundo pudiera ver diagramas de planeamiento tan detallados, así como meridianos y puntos de acupuntura. Yuan Tao tomó el dibujo, hizo juego con el modelo de la figura de madera y comenzó a explicarlo en serio. Y de vez en cuando, hacía gestos hacia sí mismo o hacia Baidonglin, lo que le hacía más fácil de entender. Yuan Tao habló con mucho cuidado y Baidonglin estudió con mucha seriedad. El tiempo pasa rápido y el almuerzo se detendrá en el salón de artes marciales y continuará por la tarde. No fue hasta que los sirvientes del salón de artes marciales encendieron la lámpara de aceite que se hizo de noche. Maestro, se hace tarde hoy, continuemos mañana. Yuan Tao miró al cielo, asintió y dijo. Además, puedes dominarlo muy rápidamente. En dos o tres días, podrás captar completamente los diversos orificios secretos del cuerpo humano, y luego podrás comenzar a entrenar en artes marciales. Después de despedirse de Yuan Tao, antes de irse, incluso le llevó un libro sobre conocimientos generales de artes marciales y le pidió que volviera por la noche para leerlo. Después de salir del salón de artes marciales, lo miré y, como esperaba, había un carruaje estacionado no muy lejos. Décimo tercer señor, la dama mayor le pidió a la más joven que te recogiera en el pabellón Ziyun para cenar. Dio la bienvenida a Baidonglin al carruaje, susurró el novio. Ya veo, vamos. Todo esto estaba en sus expectativas. No mires a la gran dama que vive en el pabellón Ziyun los días de semana, pero toda la familia Bai, o toda la Bai Chen, no puede ocultarle nada. En la situación en la que el general Bai Li se encuentra en los cuarteles del sur, la anciana es el cielo de Bai Chen. Hablando de ello, la intención original de la familia Bai es también por el bien de sus hijos, no quieren que los jóvenes se apresuren a tener éxito rápidamente y pierdan la salud. Bai Donglin no quería llenar a su tía, es especial, tiene una fuerte habilidad inmortal, todo se resolverá fácilmente, siempre que las artes marciales no dañen su cuerpo, estará bien. Mientras pueda volverse más fuerte, nadie podrá detenerse. Esta es su más firme creencia en Bai Donglin. El carruaje corrió rápido y llegó a pabellón Ziyun en poco tiempo. Entró directamente al pasillo, la señora mayor Li Jikyu ya estaba sentada en la mesa de la cena. La mesa de la cena estaba llena de platos que le gustaba comer. Una mesa de platos valía cien teles de plata. Hijo mío, por favor, paz con mi madre. Ven, siéntate y pídale a la cocina que te cocine algunos de los platos favoritos de tu madre. Es una celebración de tu dominio de la escritura divina. Li Jikyu tiró de él hacia un lado y se sentó, sonrió y dijo. Realmente no sé para qué sirven las artes marciales. Ustedes, los chicos de la familia Bai, están tan obsesionados. Madre, practicar artes marciales puede fortalecer tu cuerpo y puedes dominar tu propio destino sólo cuando eres fuerte. Li Jikyu guardó silencio por un tiempo, sus ojos se complicaron. Lo que dijiste, niño maloliente, se parece cada vez más a tu segundo hermano. Date prisa y come, los platos están fríos. Li Jikyu lo llenó con un plato de verduras y suspiró en voz baja. Las artes marciales comunes ejercitan el cuerpo y luego ejercitan el ki, los huesos y las venas no se desarrollaron completamente antes de los 16 años, y el autoentrenamiento fue en vano, y las consecuencias serían grandes. Esta es la regla de la familia Bai, y la madre no puede violarla. El pabellón Wu de la familia Bai también está custodiado por el anciano del clan, en este punto, Li Jikyu se detuvo, sabía que simplemente no quería que Bai Donglin la dejara como su segundo hijo, aunque era egoísta. Pero las artes marciales ordinarias son siempre inseparables de la palabra fan. ¿Y si practicas al extremo? Después de todo, no puedes estar sobre la mesa. No todo el mundo es tan talentoso como su segundo hijo, los mortales no pueden entrar en ese mundo después de todo. Los ojos de Li Jikyu estaban en blanco, como si volviera de ver a su yo joven, perdido cuando entró en contacto con ese mundo. Bai Donglin no se dio cuenta de su mirada, se comió los platos del cuenco en unos pocos bocados y dijo con firmeza con los ojos. Madre, ¿no te preocupes? No perderé el tiempo hasta que vuelva mi segundo hermano. Sé lo que estoy haciendo, así que ya no tienes que persuadirme. Li Jikyu guardó silencio, tal vez este sea un hombre, orgulloso y confiado. Después de todo, sigue siendo un niño. Solo rompiendo el muro sur puede comprender la diferencia entre los lugares inmortales y comunes. No se puede suavizar con el trabajo duro. Mientras comía y hablaba, Bai Donglin no convenció a la tía de que la dejara relajarse y le prometiera no interferir con él hasta que terminara la comida. Pero la premisa es no dañar tu cuerpo. Por supuesto, Bai Donglin estuvo de acuerdo. De vuelta a Kim Yoush y a Ozu, vino al estudio para encender la lámpara de aceite. Bai Donglin sostenía sentido común de las artes marciales en su mano derecha y una daga en su mano izquierda, mientras leía un libro, se apuñaló a sí mismo en el muslo. Después de cien veces, me detuve, dejé el libro, salté y moví el escritorio. Efectivamente, el comportamiento de hacerse daño a sí mismo no desencadenará esa característica. ¿Sigue todavía la ley de conservación de la energía? Esto también estaba en su expectativa, al igual que una persona no puede levantarse mientras se sostiene el cabello. Aunque el cuerpo no se ha vuelto más fuerte, pero la tolerancia al dolor ha aumentado. ¿Es esto una fuerza de voluntad más fuerte? El dolor puede aumentar la fuerza de voluntad y este descubrimiento lo emocionó mucho. Por supuesto, cuanto más fuerte sea la fuerza de voluntad, mejor. Después de ver novelas durante más de diez años, ¿qué protagonista no es una persona de voluntad firme? Al menos cuando se hacen juicios de voluntad desconocidos, el juicio no fallará. Pensando en esto, Bay Donglin se apuñaló dos veces con emoción, aunque la mejora fue mínima, pero con sus propias habilidades y características, inevitablemente tendría que buscar amargura en el futuro. Todavía se espera el aumento de la fuerza de voluntad en el futuro. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.